¡Vean a ser bello, vean a ser bello, ¡ya no hay fren! ¡Eh, ma y fren! ¡Eh, ma y fren, eh, va! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, je, ro! ¡Eh, eh! ¡Ja, ja, ja, ya! ¡Já, ja, ja! ¡Já, ja, ja! ¡Yo, ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.